Vamos a decorar mi esquinita donde grabo todos mis videos para que se vea más linda. Me encantan las plantas y creo que es una manera simple y económica de decorar bonito. Yo era el tipo de persona que accidentalmente mataba todas las plantitas que compraba a tal punto que dejé de comprarlas. Ahora tengo éxito con la mayoría de las plantas excepto las hierbas como el cilantro, el perejil, la albahaca, esas se me siguen muriendo. Pero quiero aprender a cuidarlas y que no se me mueran así que me puse como meta a aprender. Vi unos videos y me compré estas macetitas de autorriego porque sí me he dado cuenta que las hierbas crecen mejor cuando reciben agua por las raíces. Con estas macetas se conecta el hilito de la base hasta la parte del centro donde está la planta y se le agrega agua a la base y la planta consume el agua a través del hilito solo cuando la necesita. Vamos a ver si funciona pero así va quedando. También me compré esta lamparita con luces de colores y la voy a poner al lado o quizás atrás del macetero. Mañana les muestro cómo va a quedar la cortina y el producto final.